Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en a Tomb Raider Vamos a continuar con la campaña y los misteriosos secretos que nos aguardan verdad Y bueno, algo que me estaba diciendo un compañero Lamentablemente era que a estas alturas del juego uno ya no puede Que pedo, que se escucho Que uno ya no puede hacer viajes rápidos Viajes rápidos ya no se pueden hacer debido a que ya vamos avanzados Pero pues bueno, ah chingadas, es una de las dos madres que se queman No se, banda No, no creo Vamos a checar aquí rápido, creo que no hay tesoros aquí por el momento Mmmmm Pues parece ser que no va Y esto por pedo Algo muy extraño, no? Pero en esta ocasión vamos a utilizar la super escopeta porque ya la tenemos mas que pinche pro Ok voy a checarla ahora, listo Madres wey Ay huevos A la burger, me espanto wey Ya vamos, poco a poco, poco a poco Levántate ya, pinche Lara no mames No mames, a poco Ah la puta wey O sea ya si de pro, de plano A ver aguanten Pues si es para allá Miren fíjense eso, yo no lo sabía Oh, ahi va un wey, no? Ya mátalos, ya chingalos a madre What? No explotó, vieron? Eso si que estuvo extraño Oh, hay que bajarse por aquí, cabrón Pero no hay nada más, neta Ok, esperen, esperen, esperen Que aquí, no se que obolas con este pedo Hay que reunirlos con Sam Oh, miren aquí, de esta que madre Ya te vi, puto Chinga tu madre Como ves Por si no te quedó claro, no? A huevo Que pedo? Y ese wey don't ta? O que pedo? Ah no mames, es ese que está allí? Ah no mames, es ese que está allí A tu madre, puto A tu madre, puto Quien me la clavó? Hijo de la mierda Chingues mierda Chingues mierda Y no? Vamos a darles con todo Ah, tu puta madre Aquí me van a violar, wey Ya son un chingo de weyes No mames, como me dieron Ah, la puta, wey Oigan, qué pedo cuando ti no dejes culeros, eh Ah, que su puta madre con estos, wey Es como me cagan, wey Espérenme, aguanten Vamos a ver aquí un wey Chicos de puta, wey ¿Quieren guerra, ojetes? ¿Quieren guerra? Uy, cabrón 1100 y su pinche madre, wey No mames Ay, huevos, huevos, huevos Ah, sí, hijos de la verga No mames, wey Muy avarir Está muy cabrón este pedo Ah, miren, sí se lo incendió ese wey Uy, no mames Ah, qué pasó, vieron Ya estaba caminando en el aire, Lara O sea, qué pedo Pinche juego vale verga, wey Ah, su puta madre, wey Se pone bien hardcore este pedo Ah, está chido de la pinche madre Puta neta, creo que esto es lo más efectivo de esta madre Maldito puto, wey Salen verga estos culeros Ok, aquí ya está, ya está Aquí hay un montón de culeros Aguanten A ver, eso está cargado Está cargado Pues aquí según esto no hay Si Pantera ya río A ver qué pedo, no Aquí como chingado subiré Ahora por dónde subir se habla Ah, para allá, vale Vale, vale, vale Que no lo había checado todavía, eh Pues a ver si llego, wey Huevo No mames, Lara Te la mamaste Te la mamaste Me lo marcó en rojo, vieron Como si de verdad todavía estuviera vivo Neta, me mató No mames Pinche verga Tanazo bien loco Pero no me pasó nada, wey Súbete ahí Que la chingada, Lara En serio, Lara Eres una pendeja de primera No puedes subirte en una pinche caja Y aparte de todo No salta como debe Pachinado, olvídenlo Aquí se me hace que va a estar Hardcore el pedo Sí, aquí va a estar bien Hardcore Está ahí abajo Mira a ver si puedes acertar Necesito luz Ahí está Acá va con ella ¡Espanada! ¡Uuuu! No mames, ¿cómo voy a pasar esto? No vale, ya ni la tenemos ¡No! ¡Fuele! ¡Fuele! ¡A la puta madre! ¡Fuele! Aguanten ¿Saben qué? Me la voy a tener que aventar corriendo No hay de otra ¡Una, dos, dos! ¡Vámonos! ¡A la madre, wey! Ok, ya vi por dónde Hay que ir Puta, esta vez está muy lejos desde aquí ¡Ah, bueno! ¡En chinga, en chinga, en chinga, en chinga loco! ¡No mames! ¡Dónde ha participado el guarda? ¡No mames! ¡Uuuu! ¡Tú ire disparando! ¡Aaah! ¡Que la verga! ¡Pinche mamera! ¡Fuele! 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 No mames, esta que esta muy, muy loco. Poyolo, ¿no? Ya sabía que tú venía que destruirla alguien, verga. Vengale, vámonos, corto. Y les vale, venga. Pásate, pinche Lara, alguien, verga, güey. Mátala. ¿Cómo le voy a dar ese cabrón? A chingar a su pueblo. ¡No vas a detenerme! ¡Nada va a detenerme! Ahora sí se empieza a comportar como una guerrera. ¿No? Espérenme, déjenme checar algo. No hay nada aquí todavía. Qué che río grandote, güey. Lara, Lara, sube, vamos. Venga. Ve con Rob, yo iré luego. Y no subáis al helicóptero. Hazme caso, tienes que confiar en mí. Vete. Uy, güey, esto se pone bien hardcore, güey. Está agachada por algo, güey. Escapa del complejo de los Solari. Chisolar inútiles. Qué chingona su madre. Espongo que es para acá, ¿no? Es de acá por acá, donde está el güey de la torreta. Miren. ¿Dónde está? 1286. Granadas. Ok. Payaso. Súbele, Larita. ¡Súbele! Guapísima, Lara. Lo que me caga es que aquí Lara la ponen como una pendeja, güey. Ok. Ay, chinga, tu madre. Correrle como pinche bestia. Vámonos, vámonos. En corto, en corto, en corto, en corto. No voy a llegar. Ay, güey, no mames. Ah, ya vi. Vale, 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 vale. Puede, 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 puede. En corto o anda, güey. No? Ahora sí viene lo hardcore, ¿verdad? Ahora sí viene a correr como pinche loco. ¡Chingona su madre! Mataremos a los nuestros. ¿Hay algún infiel más? Yo soy infiel. Muy infiel. Ando con un chingo. No mames. Ah, ¿me van a hacer correr así? No mames. Ya valió verga, ¿no? La E, la E, la E, la E. Ah, no mames. Sáquese a la verga, güey. No, le di. Ay. Ah, su puta madre. Nunca. Puta. No puedo creer eso. No sé si es la E. Otra cosa. Tú córrele, tú córrele, pinche en Lara. Mames. No sé si es la E o la F. F, F. Uy, mamita. ¿Y eso qué? Me lo había marcado como que no, ah. Uy, no, su mamón. ¡Qué caso de tu madre! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, huevos! Vale, pues vámonos ahí chinga, yo creo, todavía. Se pone muy pinche loco, güey. Dale verga, güey. Ah, no mames. ¡No mames! A eso que me pongan la pinche cámara tan cerca. ¡No mames, güey! ¡Uy! Me choca, güey. Me choca bien chinga, güey. Sube, 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 guapísima. ¡Sube! Yo sé que tú puedes. ¡Uh! ¡A la puta! ¡Ay! Por fin es la E. ¡Sube, sube! ¡Uy! ¡Sube! ¡Sube! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡A la puta! ¡No, no, 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 no! ¡No sean claros! ¡Qué tanta pinche explosión, güey! Ahora para acá. ¡Brincale en chinga! ¡Puta! ¡Este pinche salto! ¡A la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Casi la cago, banda! No, la cagué Se me olvida que tengo que presionar la E Chingao Se ponen bien hardcore Este tiene ese pedo Y sin control, esta es otra onda Salto y E Ponemos la E Nos hacemos más para acá Hazte para acá, no mames Brinca y E Ahí está Seguimos en corto, en corto, en corto Ay cabrón No mames Ah, ya perdí, ¿no? No mames Y se me iban a hacer saltar Ah, huevo Se me iban a hacer saltar Corre, 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 corre No mames La E, la E, la E Seguramente la E Cómo no les rebanó la cabeza a la pinche hélice Huevos Ay cabrón, se me puso de nervios el juego, eh Eso es un buen juego Cuando se ponen los nervios del juego No, hay que aterrizar Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos No podemos irnos Nos derrima y a la chingada otra vez No podemos irnos sin ellos Hay que aterrizar Hay que aterrizar Imposible, no con este tiempo No podemos irnos sin ellos Joder, casi no lo logramos No está cargada Ahora Joder, ¿estás loca? Aquí viene No, 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 no ¡Cállate, Lara! What the fuck, banda No mames Ni apenas llevamos como 15 minutos Ay, güey Mames Sí, ya valió madre este güey ¡Lara! ¡Lara! ¡Pinche pierna rota! Un besito, un besito ¡Yee! ¡Ey! ¿Qué le estás agarrando? ¿Qué pasa? La buena es que le pusimos el pinche skin de guerrillera, banda Para que no sienta ni madres por el chaleco este culero Muy bien, Lara Muy bien ¡Vamos! O sea, pinche pierna rota y acá Y sigue caminando Sácate el yolo Ahí viene la banda, güey Ya valió madre Ay, qué pendejo O sea, ¿traías otra arma y tuviste que hacer esas mamadas? Para ser el héroe ¡A huevo! Pinche Indiana Jones Del futuro, güey Ya no trae látigo ni sombrero Ya no es Tomb Raider Ahora es Tomb Raider Lo siento, Lara Ya me dejó sus dos pistolas, ¿no? Lo siento No es Tomb Raider No es Tomb Raider Si es cierto de que esta es la primera historia de Lara Croft Digo, sin contar los otros juegos Es de aquí de donde sacó las armas esta Tomb Raider Esta Lara Croft Es por eso que siempre traía dos pistolas Como ven Porque según habían dicho en la historia en los primeros Tomb Raider Que Lara tenía esas pistolas porque se las había quedado un ser querido Alguien quería mucho ¿Te encuentras bien, Lara? Pero entonces esto es la primera historia ¿Que si está bien? La única que importa es Lara, ¿no? No olvides que estamos aquí por su culpa Eso no es justo, Reyes Es cierto Siento haberlo dicho Pero es que... Ruth No sé que vamos a hacer cine Que culegueros Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos Ha muerto como un guerrero Se merece una despedida Ese güey de rojo habla... Tiene la misma traducción que los de Skyrim Habla igual que los guerreros de Skyrim Es que mal plan, banda Tanto que nos ayudan en el juego y todo Y... Y ahí está su hija, la mamá Y... La lancha torpedera de la playa Creo que puedo arreglarla Déjenme cierro la ventila porque se mete el ruido, ¿no? Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga, Lara No digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras Pero lo de este lugar es caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha, nos largamos Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah Sé que lo sabes Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar Crees que tu instinto es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El gran tuyón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Ah, como se ve guerrera, eh Se ve bien chingón en el juego Es el mejor skin que hay, yo creo Vean sus guantes negros acá Pinche motoquera loca Ah, está bien pro Guárdala bien ¿Qué trae en medio del pecho? No es el arco, güey ¿Qué es eso? Ah, se ve bien pro Güey, la neta Acá con su chaleco De verdad se ve bien chingón, eh Mira qué pedo Ah, dice no me puedo mover ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Eso lo dijo el gordito, ¿no? Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la reina del sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Ahí está el mapa que nos roban Bueno, que nos encontramos, ¿no? Nada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual Puta madre Miren ahí hay algo Mierda Tendría que haberme ido con ellos Lara Siento Haberte metido en este lío La última vez que vi a tu padre Le prometí que te cuidaría Y que no te dejaría meterte en problemas Y que he hecho Meterte de lleno En el problema Y encima Ahora eres tú la que me cuida a mí ¿Sabes? Eres igual que tu padre Nunca he conocido a nadie tan listo Tan sabio Y tan fuerte Y nunca se rendía Daba igual lo feas que se pusiesen las cosas Estoy preocupado por ti Pero sé que si alguna persona puede sobrevivir en este lugar Esa es Lara Croft Pase lo que pase Quiero que sepas que te quiero como la hija que nunca tuve Si tuvo una hija Estoy orgulloso de ti Y que mal banda No manchen Si tuvo una hija Y ella nunca se enteró de eso Eh Que mal pedo Que mal pedo la banda Estoy llorando No, ya chingada a su madre Vamos a continuar Pero neta Si que mal pedo por ese cabrón Por mucho que llores No voy a resucitar Tenemos puntillo de habilidad Vamos a ocuparlo Esa es la de cartografía ¿No? Todas las entradas a las tumbas Y demás ubicaciones Serán noveladas en el mapa ¡Puta wey! Habiesen matado a mi y Noel Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza De que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta Tiene que ver con Gímico Y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto ¿Qué me da esa madre? Brocal del cargador Disminuye el tiempo de recarga Al resultar más fácil Insultar el cargador ¿Qué me da ese pedo? Silencia los disparos Pero disminuye ligeramente el daño Pulsa 2 Para activar disparos No mames ¿Qué le pongo? Pues este ¿No? Sí Lo voy a tener que poner todo Ya para tenerlo a full ¿No? Yo creo Ah no Pero es este Empuñadora ergonómica Empuñadora con cartucho Que disminuye el retroceso A huevo Ya tenemos Otra más Otra más Aquí no Nada Estos son los Por defecto Cazadora Aviadora Está bien culero A ver Déjenme checar el de aviadora A ver qué tal se ve Güey Vamos a checar A ver Larita Larita ¿Cómo te ves de aviadora? Ah Se ve bien chafa Está bien culero Parece de motoquera Más bien ¿No? Más de motoquera Que de aviadora ¿Qué más? Aquí no me falta nada Déjenme checar bien Que no nos falte nada Agarrillera es el más chido Alpinista Demolición Banco seguro ¿Cuál es el de demolición? No me acuerdo Vamos a checarlo ¿No? Demolición es este No tampoco No está tan chido De demolición no tiene nada Y las fachas alpinista Guerrillera No Vamos a dejarlo de guerrillera Creo que es el más chido que hay El de warrior ¿No? Vamos a dejar el de warrior Es el más pro que hay Y tenemos 661 Esa es madre Ya agarré esa madre Miren aquí hay una tumba Un mapa Esa de los mapas Yo nunca la entendí Güey Ok Entrego todas mis armas Qué pro Güey A ver ahora sí Pinches lobos Déjense cayetanos Hay un campamento No sé qué madre Ah no Esto es lo del ¿Qué es esto que está aquí? Es una piedra Está bien chava Pensé que era un muerto Güey Miren Allá hay otra cosa Atrás del árbol Espérame Fíjense Eso no me lo muestra No me lo muestra El mapa Güey Ah no mames Ahora hasta las setas Güey Chinga tu madre Güey Neta Atrás tengo un Un algo ¿No? Las setitas Más setitas ¿No? Dos de diez Ahí hay algo Creo que está del otro lado Sí señora Está del otro lado Y es un tesorito Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Ven? Una daga china Pero ¿Por qué una daga china En Japón? ¿Qué coño tiene que ver? Si esto trata de la guerra Realmente Los últimos samuráis Y todo eso Un conejo Un conejo ¿No? Ya veo algo Está muy lejos Puto conejo ¿Qué anda por ahí? Mírenlo Hijo de puta Ya se va para arriba Ya Suena la chingada Ya Nosotros vamos a continuar Con la campaña Porque ya se nos va a acabar El tiempo Yo lo quería Porque saben que Si dan un chingo ya De cosas Wey Dice que utilice El lincito de supervivencia Pero ¿Para qué? Si no se ve nada De todo más Con calma Con calma Lara Mierda ¿Qué son lobos? Allí hay algo ¿Qué son zetas? Es ese pedo ¿Has visto algo? Está muy oscuro Podrían estar en cualquier parte ¿Seguro que están aquí? Igual me subo a un árbol Y espero aquí paseo No sé Ni donde chingados Estén Pero bueno A la puta Esto va a ser bien Hardcore Banda ¿Vieron? ¿Me marco? Diferente ahorita ¿Dónde está el otro Hijo de puta, eh? A la madre Esto se va a poner Bien loco Wey Y hay un chingo De culeros Ay pinche Laraneta Te la mamaste Ya lo vi Ahí está De aquel lado Ahí está Ahí está el otro Desde aquí Lo veo Un venado Destajado Aquí, ¿no? Sí Ahí va un wey Hasta allá Es que ese es el pedo Aquí me van a violar Donde me topen A dormir, mi amor A dormir Porque no pasa nada ¿Dónde está, wey? Ah, la puta Hay un chingo De weyes ¿Qué es eso, eh? Muy bien Aquí no vamos a encontrar A nadie A nadie A nadie Es que el pedo es que aquí hay luz Y me van a ver, wey Oh, miren Ahí hay algo Ay, wey Creo que ahí viene ese puto, eh No, no está Aquí no vamos a encontrar Verte, bravanda Esto está, pero de Ok, ya te vi Son dos O es uno Es uno Es que saben que Que no le iba a llegar Esa roca es para escalar, wey Puta, wey Aquí está Ah, la puta No le di Pero fue a ver Puta, aquí no sé Banda, eh La neta No sé si es el mismo Pinche bosque En el que me metí Al principio O no, wey No mamen Ahí veo Tres, cuatro, cinco, weyes Seis No sé, wey Si lo alcanza a ver No, neta No, que mamada Venga, le pinche zorra estúpida Vale, es para pura verga No, 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 no Surprise, puto Surprise, motherfucker Por la chingada No mamis No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Órale, pinche perros Para este desmadre Lo hubiera hecho mejor Desde el principio Ya calla A tu pinche chillón ¿No? Yo hay un wey Hasta allá Que ni cuenta Se ha dado No mamis Todos los putos perros A destajarlos A la chingada Ya sé que no es como Los pinches zombies, wey Que se levantan La chingada Pero pues Pero pues de una vez ¿No? Ah Ahí no mamis Desde hasta allá, wey A la reputa, wey Que pinche tino tan verguero, wey Eh A la verga, wey Sácate el tino pro Ahora sí que no mamen, eh Aquí estoy atrás de la roquita Ya lo vi Ay no mamis Le di en la cabeza Dale perro Ya te vi Oigan No mamis Están un requete pro Estos culeros What the fuck No lo puedo recoger Miren Ahí hay algo, wey Ahí hay una madre arriba No sé qué pedo Ah No te la remames Ese wey Está siendo el más castroso De todos, wey Ay no mamis ¿En serio? Sí, agachada por algo Oh, hay una zeta ¿Ya vieron? Cinco de diez, wey Por eso está el tronjirri Esto era lo que hubiera hecho Desde el principio Y aquí no me agarraron Pero ni de putazos, wey ¿Qué pedo con esto, wey? Está bien loco Mapa actualizado, ya sé Sí, wey Sí, wey Eso está bien pinche Pacheco Ay, sí, miren Esto era lo que hubiera hecho Desde el principio Pero yo no sabía Oh, espérate, espérate Bájate, bájate A huevo Ahí para una caja Yo creo que desde aquí Por así decirlo Desde aquí Franco tiroteaban Los pinches Los pinches Arqueros japoneses, wey Ah, qué pro, wey No, sácate a la chingada Oh, ahí hay algo Y no me había cuenta Fíjense, está bien chido, eh Daga Mames, qué dolor de daga, wey Ah, qué pinche pro Está el pedo, eh La neta Está muy, muy pro Me gusta este pedo Está bien chido Está bien pro Este desmadre Puta, pero eso de que Estamos en la noche Está bien de la chingada A nadar El culero ese Déjame checar acá Porque acá no chequen nada, wey A ver, ya que estás aquí, carnal Es una roca para escalar Aquí no hay nada Ahí ya está el punto Qué pedo aquí, eh Ah, es una tumba De una vez, no Porque no veo nada, wey Como ustedes tampoco Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les esté gustando La campaña Espero que les esté gustando Mis pinches Gritos de terror Con todo esto Que me ponen los nervios De punta Pero hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Y nos vemos en la próxima Con más Bumbriders Bye bye Lavandiris Escribe guapas Escribe guapas Pateando tus putos skills Ahora no va a tu pato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no pueden Siente que sabes Tú que crees Escribe guapas Pateando tus putos skills